Hola amigos Ya les debí el video del sellado del scooter En este caso vamos a enseñar un C1 Es el que ya habíamos platicado Que iba a hacer varios videos Miren, estos scooters no tienen problema de sellado En la parte, las laterales Traen una liga Un empaque, digámoslo así Aquí no hay problema Pero realmente, aquí atrás Hay unos pequeños huequitos Muy pequeños, pero por ahí se puede meter el agua A ver, como la cámara, porque no se ve Aquí está Aquí hay uno Y aquí sí se mete Aquí también hay otro Aquí se puede meter el agua Y principalmente el mayor problema es El de aquí Aquí sí no existe empaque Entonces lo correcto aquí es Que fijemos La tapa, bueno, coloquemos Silicón en esta parte Aquí, un poco aquí Otro poco acá Y retiramos esta tapa Ya una vez retirada Vamos a sellar Por fuera Solo esta parte sella por fuera Todo lo demás se aplica antes Yo recomiendo mucho Este silicón Este silicón Lo ocupan para muchas cosas Es un silicón de muy buena calidad Es el Loctate Este silicón me gusta porque Se adhiere en frío Hay otros silicones Negros automotrices Que para Digamos Hincharse Y sellar Requieren de calor Este no Este trabaja en frío Por eso lo recomiendo muchísimo Lo venden en AutoZone O en las Este Refaccionarias Este a mí me gusta Y además Uso este Hay blanco Hay gris Rojo Y negro En este caso Como el scooter es negro Pues voy a Utilizar el negro Antes de que otra cosa suceda Ya saben que yo soy fanático De usar alcohol Desnaturalizado Para desengrasar Y que adhiera perfectamente El silicón Lo aplico Vamos a quitar La grasa que pueda tener El scooter Y que no adhiera bien El silicón Vamos a limpiar Vamos a limpiar bien Quitar la mayor cantidad De grasa Que pueda tener Mugre Por la cual No pueda agarrar bien El silicón Y vamos a dejar Que seque bien Ya una vez seco Vamos a Aplicar el Silicón A mí en lo personal Me gusta aplicarlo Con el dedo Viene con un aplicador Pero a mí me gusta Distribuirlo Con el dedo Ya que así Controlo la calidad Bien que hay En cada Lugar Como ejemplo Aquí miren Aquí es importante Que sellemos bien Este huequito Aquí también Aplicamos bien 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 el silicón Hay que ser generosos Todo lo que se requiera A mí no me gusta Poner aquí en los lados Porque no es necesario Y además Este No se requiere Nada más pongo En esta orilla De aquí El único que hacemos Es Que se vea feo El scooter Y después Que no queramos Retirar la tapa Nos cueste mucho trabajo Aquí ponemos Si somos generosos Que es donde Principalmente Se mete el agua Siempre Es aquí atrás Y aquí adelante Aquí sellan muy bien Los empaques No es necesario A mí me gusta Limpiar bien Y Mi tapita Y Cerramos bien Para que nos sirva Para otro scooter Listo Ahora vamos a colocar La tapa Algo muy importante Debemos De descontaminar También La orilla De la Bueno la tapa Por dentro Hay que descontaminarla Bien Que no tenga Grasa ¿Vale? Como siempre Yo mi alcohol Aquí siempre Aquí siempre Hay más mugre Tállenle Que salga bien Esa mugre Miren Como está saliendo Limpiamos Aplicamos otro poco A donde haga falta Detallamos bien 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 Que salga Toda la mugre Sigue saliendo Es que el agua y el jabón Luego a veces No quitan La grasa La capa de grasa Que se queda La de mugre De la calle Ya que en la calle Hay mucho El diésel Es ácido El polvo del diésel Que cae al suelo Y en los charcos Se sube la lámina Y se cristaliza Entonces tenemos que quitarlo Bien Para que haga bien bonito Nuestro silicón Ahí está Vamos a secarlo Y lo colocamos Por supuesto Tenemos listos Nuestros tornillos Vamos a colocarnos Y regresamos Bueno amigos Ya colocamos Los tornillos En esta ocasión Les voy a platicar Un asunto El cliente Ya me había comentado Que se le habían barrido Las cuerdas De los tornillos Yo por eso les comento Que siempre Siempre Un tornillo Debe Cuando es una rosca De aluminio En general En cualquier tipo De rosca En cualquier tipo De cuerda El tornillo Debe de entrar Con la mano Se debe de limpiar Hágase lo que se le tenga Que hacer Debe de entrar Con la mano El El Amigo no 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 sé Que situación hubo Pero Se barrieron Las cuerdas Entonces Ya no darán Los tornillos Que es lo que hicimos Compramos un machuelo Machuelo es Una herramienta Que tiene cuerda Rosca Es para hacer Cuerda Y la compramos Más grande Por supuesto La medida De esa rosca Es de Déjenme medirlo Es de 4 milímetros Vamos a comprar Un machuelo De 4 milímetros Porque el original Que trae de 3 Y vamos a Meterlo Y hacer nueva Rosca Hasta el interior La técnica Para hacer Roscas buenas Es siempre Aplicar aceite Ya ven que yo Aquí tengo Mi Meljurje de aceite Mi preparado Le echamos Aquí aceite Al machuelo Y lo introducimos Avanzamos un poco Regresamos Avanzamos otro poco Regresamos Ya hasta que avanzamos Alrededor de un centímetro O menos Dependiendo Ustedes como Losita Que se empieza A poner duro Sáquenlo todo Limpien el machuelo Y lo vuelven a meter El machuelo Debe de entrar Fácil Si está muy duro Le van a avanzar Nada más Muy poquito Y regresan Poquito Y regresan Poquito Y regresan Poquito Y regresan Y así se la van llevando Hay que tener mucho cuidado De hacer el machuelo La cuerda Porque se puede romper El machuelo adentro Y no lo sacan Créanme Es una bronca gigante Entonces Poquito Y la floja Poquito Y así van Hasta que consiguen meter Lo más que se pueda De la rosca Van a comprar Tornillos De 4 milímetros Por 8 Llave Allen Y ya con eso Tienen perfectamente A través Sus cuerdas Miren Como entra el tornillo Con la mano Es así debe de ser Una rosca Siempre debe de entrar Un tornillo Con la mano Ok Entonces por eso En esta ocasión Si puse silicón ya En la orilla Porque al hacer Este tipo de rollos Pues hay que Prever que quede Algún espacio Sin sellar bien Entonces mejor Ponemos silicón A todo Y Le aplicamos Listo Le hacemos Sus cuerdas Y todo Se queda Perfecto Bueno amigos Ahora continuamos Con el sellado De la parte De enfrente Ya este Colocamos silicón Aquí en todo El cuerpo Colocamos todos Los tornillos Ya nada más Nos falta Sellar aquí Y Este silicón Miren Está flojo No es un silicón No es un silicón frío Vamos a A instalarle Nuevo Nuevo silicón Hay que limpiar Bien esta zona Y este Para poder Sellarlo bien Importante amigos Vamos A sellar Este agujero Este agujero Pero Aquí en esta zona Enfrenta mucho El agua Ya que Al Girar la rueda Nos va Este Estar metiendo Constantemente agua Entonces Para que esto No pase Vamos a crear Una capa De silina Como se crea Una capa De silina Dejamos muy delgado El silicón Lo expandimos Alrededor bien Entonces Lo vamos a dejar Secar Una vez que seque Ya podemos Aplicar Silicón Generosamente Primero vamos a dejar Que actúe Que se adhiera Bien El silicón Que crea Una capa De silina Una vez que la cree Ya vamos a Este A colocar Una capa Generosa De silina Así que Esperemos Que seque Esta capa Delgada Listo amigo Ya regresamos Ya secó El silicón Ya está seco Ahora vamos a Aplicar Una capa Generosa De Silicón Es importante Que dejemos Que se cree Una capa De silina Para que no se vuelva A despegar El silicón Ok amigos Vamos a aplicarle Bien Bastantito Aquí enfrente Que es donde Ataca el agua Listo Aquí no es necesario Porque aquí adentro Ya está bien sellado Y yo ya verifique Quité esta tapa Y está bien selladito El chicote Que pasa Y el cable Que entra Al cargador Está bien sellado O sea que aquí está bien No tiene caso Que hagamos nada Listo Ya que lo hicimos Ya que está todo bien Vamos a Colocar Nuestra Tapita Y Bueno amigos Le recuerdo Algo importante Se los voy a recordarme Este tipo De silicones Se llaman Silicones De presión Por eso Yo los recomiendo Que significa Silicón De presión Bueno Hay silicones Que al tener Una presión O sea al apretarse Secan de adentro Hacia afuera Y automáticamente Generan La capa de silina Al ser delgado Entonces Si ponemos en exceso Y no lleva presión Es importante Primero crear La capa de silina Se los repito Aplicamos Agarramos Tomamos Este silicón Lo aplicamos Delgado Lo dejamos Secar Y se queda La capa de silina Y ya podemos Poner Bastante silicón Encima Cuando uno lleva Presión Que en este caso Fue para sellar Pero como en este caso Va a presión Aquí no importa Que pongamos En exceso Desde el principio Porque al apretarse El silicón seca Seca de adentro Hacia afuera Entonces Nuestro silicón Va a estar bien adherido Y bien sellado Y aparte Se va a expandir Eso es importante En cuestión de sellado Siempre con el silicón Por eso yo recomiendo Por eso yo recomiendo Mucho El lock tip ¿Vale? Este modelo El SI 593 Negro Es muy muy buen Silicón Siempre y cuando Hagamos las cosas Como les digo Porque si desde un principio Ponemos en exceso Aquí Se va a despegar Es un hecho Que se va a despegar ¿Vale? Bueno amigos Ya quedó selladito Cerrado Muy importante Cuidar Que el chicote O la funda Del chicote Que pasa aquí Aquí desciende De la curva Y entra No quede Doblado Quede con su curvita De lo contrario Se te va a poner Duro el freno Entonces Que tenga su curvita Natural Está diseñado para Entrar Hacer su curva Esta Volver a subir Y entrarse adentro Nada de que quede Bien dobladito Porque muchos confunden La funda con un cable Y no Es un cable Es una funda Es un chicote Entonces debe de mantener Su curva natural Que tiene para que entre Bonito Y No se ponga duro El freno Y pues con esto Concluimos el video Del sellado del scooter Espero les haya gustado Si te gustó Suscríbete Comparte Y da like Para que Este contenido Llegue a más personas Gracias ¡Gracias!